Música Pedro y Pablo le han llamado, mi amigo es inseparable Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pero el mayor le decía que a Pablo le hará el padre Pero habló con el interés, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, yo me duele aunque no duela Yo trabajo y yo estudia, al cabo que el tiempo vuela Pero se fue por el norte y cruzó pa'l otro lado Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo embargado Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pero que gusto de verte, supe que era licenciado No sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa, háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa, que es lo que estoy esperando Esa es mi esposa de ti, Miriam Creo que ya nos conocemos Desde borró la sonrita Es que me vino un recuerdo Más a quedarte en la gata Eso yo nunca podría El rompercio que te pasa Es que lloro de alegría No sé Pablo fue amado O que no asompo apreciar El sacrificio de hermano Qué pedroso pobristar De Leticia mejor diablo Que ya sí se por tomar A la del tesoro ¡Riporo! 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 ¡Yellí alamos Vamos a abrir Vale Hola, aquí vamos Ahí vamos Corre, corre Leticia Corre hermosa Leticia Corre, corre Corre mi niña Corre, corre Pobre, pobre. Puta y borracha, pero buena muchacha. ¡Arriba las viejas cabronas! Yo no escucho que... Si quieren ya nos vamos, ¿eh? Ya les enseñé que tenemos... Hace como 20 minutos que no tenemos que ir. ¡Salud! 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 ¡Joh! 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 ¿Está bueno o qué? ¿Cuál otro? ¡Chícatelo tú! ¡Jálote! ¡Al de la gorra! ¡ meta la gorra! ¡Chícatelo tú! Choc, 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 choc No tiene capa, no tiene capa, verga, no tiene capa Salud Salud a la familia Ruiz ¿Está bueno o no está bueno? ¿Está bueno a...? A tirarse Yo quiero aventarte un tiro Con el negro Con el lasco Y con el tiro En el tecorra y yo mando No se enredan Con lo mío No porque sean de palenque Van a creer Que yo me espanto De otro olvido Que padre no era corriente Y mi padre no era corriente Si era fino Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Alca contenta la gente Saben que voy a cantar Aaaaaaaa Mento aquí Era, era El negro